En el día de hoy ha ocurrido un suceso, más de 20 niños han sido atendidos en este hospital materno infantil Nuestra Señora de Altagracia, pero que sean los galenos, los doctores, los que saben de esto, que nos expliquen. Aquí tenemos al doctor Rodríguez, quien es el director provincial de salud, también Samuel Coeto, que es epidemiólogo, y el doctor, quien es el subdirector de este hospital. Doctor, gracias por la oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate, intoxicaciones, malas digestiones y cosas ocurren en cualquier lugar donde se esté tratando niños y personas con alimento. Los niños parece que han hecho una intoxicación alimenticia, estamos investigando con los departamentos de epidemiología, tanto provincial como del hospital materno infantil, y vamos a ver a qué pudo haber hecho la intoxicación, pero gracias a Dios está todo el mundo estable, creemos que van a amanecer todos en su casa. Gracias a Dios. El doctor Samuel Coeto, como epidemiólogo, ¿qué nos puede decir? Sí, no, así es, como bien le ha explicado el doctor Rodríguez, el subdirector de este centro, hay aproximadamente 21 niños que han sido traídos a este centro. No podemos decir que es la totalidad de los niños que fueron afectados. Estamos recién iniciando la investigación, estamos buscando en todos los demás centros de salud, a ver si algún niño fue llevado a algún otro establecimiento. Hasta ahora, afortunadamente, todos están estables. Cursaron con un brote de enfermedades aparentemente transmitidas por alimentos, vómitos, malestar general y demás. Ninguno ha presentado diarrea, ninguno ha presentado fiebre, ninguno ha presentado otro tipo de signos o síntomas que pueda sugerir alguna complicación del evento. Es un evento que ha ocurrido, ahora tenemos que investigar a ver a qué está asociado el mismo y como dijo el doctor Rodríguez, afortunadamente están todos estables y probablemente todo se les dé de alta en el transcurso de la tarde. El doctor Víctor Rodríguez es el director provincial de salud. Ya vemos que a algunos de los infantes se le está dando de alta, me parece, vi pasar alguno detrás. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, inmediatamente los niños llegaron aquí al centro de salud, pues nosotros nos apersonamos y estamos todos, tanto la dirección del hospital como epidemiología y yo como director provincial estamos aquí tratando de, primero tratar a los niños, gracias a Dios que ya han mejorado, esos niños ya a algunos se les ha dado de alta y lo importante es determinar qué fue lo que pasó, qué fue lo que comieron. Bueno, nosotros tenemos que investigar profundamente porque se trata de 20 niños aproximadamente, pero de todas maneras lo importante es que los niños están bien y no creemos que sean los alimentos que se le da, que le da el Estado porque son alimentos pasteurizados y si fueran a intoxicarse, se iban a intoxicar todas las escuelas de la provincia y solamente fue en un lugar, un lugar específico donde ocurrió eso. De todas formas, tendremos que investigar qué fue lo que comieron, qué fue lo que le hizo daño, pero la población puede estar tranquila porque los niños ya se están yendo a la casa, no hay ningún niño grave por la situación, todo está bajo control y ya se le están dando los medicamentos para que sigan en la casa tranquilamente. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra. Yo como madre lo que puedo decir es que tomen más medidas con la leche, si eso es el caso, pasó con la leche, que tomen más medidas, que verifiquen la fecha y si está en buen estado porque esto puede pasar a mayor. Gracias al Señor no pasó más grande, pero puede pasar a otro caso más mayor. No, todavía no, él no me ha dicho, pero me dio, me llamaron del trabajo, tuve que salir rápido. Sí, ya, tengo la receta aquí que me dieron. Diarrea y vómito. Diez años. ¿En cuánto? ¿En qué curso está? ¿En cuánto? Mamá Tingo, escuela Mamá Tingo. ¿Cuál es el tercer curso? No te sé dar esa información ahora mismo. No sé si todos son de ese mismo curso o si son de cursos diferentes, pero él es de cuarto, es de cuarto curso. Alejandra Ramírez. Una comisión de la ADP está en este hospital materno infantil, que sea su presidente y que no hable del motivo de esta visita ante la intoxicación de padres infantis. Sí, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Primero la comunidad educativa en sentido general, pues a solicitud del presidente de la unidad de base sindical del centro educativo Mamá Tingo, pues recibimos la información de que unos niños habían recibido, que se habían sentido mal, con un dolor estomacal, medio mareado y que habían tenido que llamar a las autoridades y que una cantidad apreciada fueron traídos aquí al hospital. Una comisión del comité ejecutivo, luego de concluir una reunión que teníamos, pues estamos aquí, ya el doctor nos ha dicho que los niños están fuera de peligro y que proceden entonces a avanzar las investigaciones para ver exactamente qué fue lo que se les provocó. En primera instancia nos han comunicado que consumieron el líquido de la leche, nosotros no podemos determinar a ciencia cierta si fue eso o qué se les provocó, lo importante es que estén bien, que estén bien de salud y que estén con sus familiares. El comité ejecutivo a partir de ahora entonces, conjuntamente con esta comisión que está aquí, iniciamos las investigaciones conjuntamente con las autoridades a los fines de terminar realmente lo que ocurrió con esos niños y que no pueda presentarse ese tipo de evento en ningún otro centro educativo.